¡Bienvenidos al Mágico y Sensacional Café! Entonces mi mujer aprovecha y viene a conocerla. Todos tenemos pedo. Hay palabras mexicanas que me han cautivado. A mí me han cautivado en México y hay algunas palabras que no podría vivir sin ella. Cabrón, pedo. Pero los tenemos todos. Yo tengo muchos que, obvio, no voy a apuntar. No, eso huele los viernes al psicólogo. Yo digo que los viernes voy a llorar. Los viernes lloro. Pero tengo pedos que son difíciles de entender. Yo no tengo problema con las cosas simples. Hay cosas simples que yo veo que la gente resuelve. Y digo, ¿por qué es mi respuesta tanto? Pero mucho. Hice una lista. Si me dijeron que tengo 15 minutos, no me daría el tiempo. Yo elegí algunas para contarles de los problemas de ti. ¿Cómo ves los controles remotos? Cuando estamos viendo el Skype, por ejemplo. Yo lo veo. Yo lo veo. Yo lo veo. Y yo le digo yo. Y yo lo veo. Y yo le digo, ¿qué es lo que me hace? Y yo lo veo. Y yo le digo, ¿qué es lo que me hace? Y yo le digo. escucha lo que está bien entonces la fleca roja del Netflix aparece el león de Nagold y abajo sigue López Obriga López Obriga yo empiezo a tocar el volumen con la ilusión de que tomando el volumen eso va a cambiar, nunca cambia hasta acá aparece el maja y me dice yo te ayudo le pica al que es que es el uno o el tres y como el hombre tengo el volumen tenemos un elevado índice de quemar bocina pero no vamos a generar ese problema viene el técnico, instala todo ese tablerío, me explica es este, más este, menos este el problema es la que tiene siete es el maja que es el maja mi mujer enviando John y me voy a tener entonces miro acá y me lo miró acá y me lo miró acá y me lo miró acá y me dice que es el primer reino una serie de los de los tronos mi mujer nueva jefa una novela que se ha hecho en el cuento eso no tengo redes sociales imagínense no existe no existe no existe El otro día me llamó Romero y alguien dijo, ¿no es porque yo soy de Polanco? ¿Qué dice yo de Polanco? Y el tipo fue cliente mismo. Es verdad, lo que dice es verdad porque tenía antes yo de Polanco, ya era yo de Polanco. No me interesa. Miren acá, no tengo acceso a mi. La niña me hizo la atención. Está buenísimo. Otra cosa que me complica mucho en la vida es cuando voy a poner y me ponen mucho cuidado. Yo nunca sé para qué es la pucharita chiquita. Mi mujer me dice, le hago un té y le pongo un licharrachi. Y me dice, no, no es esa. A lo mejor es, pero no sé. Es el coche, es la grande, es la chica. No entiendo. Me lo voy a poner nunca. No sé. Me pasa mucho que cuando alguien quiere explicarme algo, el suelo es cuando voy a un panco. A abrir una cuenta. Te sientas, viene... Te sientas, viene... Te sientas, viene... Buenas tardes, soy fulano. Licenciado, te sientas. Es que me dijo licenciado. En adelante... No entiendo. Me parece que en la palabra licenciada no me escorre. No entiendo. Pero aunque no me dijera licenciado, yo no entiendo nada. Algo que sí, es la verdad. También no sé si es que no. No, no entendí, no entendí nada. Me traigo nada. Me lleno de papel, de firma, 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 firma. Tengo el aparatito ese que me ha escrito, se llama ese coche que es tan grande. Me van entregando aquí, tarjeta, la de crédito, la de crédito, la de la cuenta. Y yo me lleno. Pensando en la agencia. Y yo me voy a presentar, y el otro con todo el pitch. Pero bueno. Hay posibilidad de no ir al banco y evitar a este hombre. Es peor. Yo me prefiero, por ejemplo, la teta nueva. Meto ahí, con un papelito que dice el PIN. El famoso PIN que tiene que desechar. El PIN, si alguien lo sabe, es amado. Es mucho más confidencial. Ese que viene en el solo, que la mamá, que lo entiendo yo. Ese es el que le habló. El solo, que yo no voy a decir cuál. Entonces luego él meto y dice, vamos a sorrir. Nunca sé si es el que viene en el solo nuevo. El que viene en el solo nuevo. El que viene en el solo nuevo. Bueno, pongo y empiezas a decir que no, que no, que no. No, si no, que no. No puede. Hay de vuelta a realizar todo el tramo. Le dan otro sobrecito con otro ritmo. No, no. Tenés que ir y poner el sobre. Y te va a aparecer la velocidad de poner un segundo. Acá ya habéis beneficiado. Llego. Llego. Me pido el segundo aquí. Y acá viene el segundo. No puede tener posiciones. No puede tener números consecutivos. No puede tener números consecutivos. No puede repetir números. No puede repetir números. No puede tener... Todo lo que viene a aparecer. Es lo que yo más o menos me acuerdo. Entonces empieza a poner cosas que no me vuelto. No puede ser. 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 Se las va más baratas. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Con eso va a estar. El siguiente al intenté denying que... todavía no es… El siguiente al intento no sólo lo que llamas son. Es lo que vamos a hacer. Piente. Te pienso poner el número... y unas letras que no existen. ¿No? Yo no sabía la menor idea. Entonces hay que anotar. Sacas el celular, anotas el pin y lo que iba a ser secreto, ya no es más secreto. El pin. Entonces le pones otro pin al pin. Cuando le pongo un segundo pin, nadie va a leer el pin al pin. Entonces mi idea es el infierno de cosas así. La última que recuerdo importante fue hace un mes. Cambia la ola. Mira. Hay que atrasar el reloj. Entonces esa noche, atraso el de la pared de la cocina. El del celular cambia suelo. El del auto. Estaba como un buen elógeno. Y me van cantando ni a entender eso. ¿Para qué? No, porque no. Yo dije, ayer le dije, si yo voy a ir a hablar con esta gente. De la ola. Tienes que saber de que voy a ir a hablar. ¿No? ¿No? Porque son buenos improvisados. Tampoco le adoran el ladrón y no. No, 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 no. Entonces, me meto a ver y descubro que fue un invento de lobrino. Todo es un invento de lobrino. A mí les va a hablar. Inventaron estas cosas de cambiar la vida para aprovechar más horas del sol. Ahorrar energía. Todas cosas que no son ciertas. Yo me levanto a las 6 de la mañana, una semana así y una semana no. La semana así, cuando me toca que mis hijos se vayan al colegio. La semana no, me toca enseñar. A ver si la mañana es de noche. Hora de invierno, hora de verano. Es de noche. Si no, después no se ve nada. No es cierto. Me levantas a las 6 de la mañana y tú dices, esto no es sol, es ayer. A ver si la mañana es más cerca de la gente. ¡Bravo! 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 Es como que te roban una noche y nadie te la apaga. Y esa noche que me falta, ¿a dónde va? ¿Quién no se escribió? Entonces, cambio la onda. Nunca entenderé para qué le cuesta. Y junto a la nena en casa. ¿Sí? ¡Desis! También ahora. ¿Qué es hijo? ¿Ahora vamos a poner energía? Me siento el más idiota de la Tierra, ¿no? Todos saben que no yo, porque es la mi abuela. A mí me parece un momento tímido de hacer como una especie de volver al futuro, pero... ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que pasa. Aún va a haber una niña ola de lo que pasa. ¿Qué es que es un cambio de verdad? Sí. ¡Vamos a caver a cinco! ¡Vamos a caver a una ola! A mí me pasa nada, una hora lo mismo que el sol a las doce es que es el mismo de la una. Pero, además de esta ciudad, habría menos sol. Entre la vida y lo que la contaminó el sol, no es cierto. Entonces, yo diría, no, cambia de cambia de cien, cinco. Los publicistas. No, los publicistas. Los creativos. Horario de invierno, horario de verano, horario de verano y horario de terreno. Y cuando se venga a un artista humano y me dice, bueno, esta agencia pertenece a una web multinacional. Acá se trata de las nueve. Pasada de las cero. Y yo voy a ir a la piscina, digamos. Se va a las dos de la mañana. Cuando voy a ir a las once y media, doce. Lo escribimos en el mundo paralizo. Y nadie dice nada de eso. ¿Qué a ti? ¿Qué a ti? Entonces, hay un tercer horario que nadie sabe que es el de lo que a ti. ¿Lo doy cuenta? ¿No? O sea, no. Especialmente la agencia, ¿no? No, menos yo, que soy un idiota, que no es tan fácil de saber lo que soy. Se hago el ariente a ti. Entonces, lo que yo decía es, si va a haber un cambio, vamos a hacerlo, ¿verdad? No una hora. Esa cosa tímida. Entonces, me voy a empezar. Si, ¿vó? No. Me hace un caos. Entonces, me hace un cambio cambiar los días. ¿Cuál? Los días. Entonces, el peor día de todos nosotros es el... Lunes. Lunes. Esa. Se decía mal de... Lunes. Lunes. En el edificio de Lunes, yo pondría el miedo. Sábado y domingo... Lunes. 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 Es muy barato porque no... Cae el baile y el baile en su casa. Y el baile en mi bebé. Termina la liga, domingo, y dicen, mañana es domingo. Tengo que ir. Y además hay... Ahí cambia el día, miércoles, medelunes, ya es el día más optimista, porque después viene el jueves. Entonces, en miércoles, el miércoles es como un campeón. No, el miércoles, no. Miércoles, afuera. Increíble. Champion League. Al otro día viene el jueves. Salida, amigo, chupe, trampa. Y al otro día, el miércoles, que viene a ser el miércoles de hoy. Esto que estamos haciendo es el ejercicio del miércoles. Entonces, los miércoles de hoy, como van a ser miércoles, vas a llegar pedo, tarde, ahí te vas a pasar, miércoles, 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 miércoles. Entonces, los miércoles van a llegar a la cruz de la noche. Entonces, ahí ya tenemos varias ganancias. Miércoles, ¿por qué? Dice, sí, cabrón. Y el lunes, que no lo voy a dejar. ¿Y el martes? ¿No? Sí. Pero el lunes va a caer en lo que es el jueves. Y no es el lunes. El jueves. El lunes es martes. El sábado. ¡Chao! Y el que es convencido de pasar cambios. ¿Quién es eso? Pero me dije, yo estaba hablando de mis problemas comunes. Me pasa mucho de eso. Y yo siento que todo eso me pasa. Porque soy el guacho. A los municipales no les pasa. No les pasa. Van en cajero, cambian el fin. El ruedo pasa que somos complicados. No me reflejo cambiado. No me pegué que cambie el pelo. Si me pongo bien. A su vez voy a cambiar. Por ejemplo, hasta con una macra, Nunca había comido sushi. El ruedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a molestar. Y eso es cuando no cambia. Me da miedo. ¿Y esto aquí? ¿No hay sensibilidad? Yo estoy en el trabajo en Europa. ¿Por qué? ¿Pero que se hacen a vino ni si se cae? No, 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 no. No hay sensibilidad. Entonces, eso me pasa por los guachos. ¿Por qué? No hay sensibilidad. Yo quiero... ...pero cuando yo me he llevado a probar el sushi, una actuación blanca. Subir un avión. Esa es cosa... ...que me han dado... ...así en que vaya pasando... ...cosas que antes yo no encarabon. y que en conclusión es que me argentinicé a mí la cosa siempre me complica eso se pasa a un lugar yo argentino lo pido con el pin del baño lo pido entonces yo me estoy argentinizando cosa que agradezco pero no de todo yo tendría que asumir es como el clóset que decía si sabe que es argentino tiene que asumir me sanaría pelo estaría más en línea me vestiría elegante los clientes me amarían que es una agencia digital estaría vendiendo una agencia digital en millones de dólares pero no he dado cemas y lo que estoy diciendo no he hecho Carlos Gardel Carlos Gardel esta información en un proyecto que era como caco se fue a Buenos Aires famoso ¿dónde vale? argentino ¿por qué es argentino? hay muchos que ahora hay una banda que se llama no te va a gustar porque la gente la adora porque creen que es argentino es un pobo claro pero se fue a una argentina y ahora son famosos para que argentinos todos mis pedos se los sirven pero y no tendría problema en decir soy argentino porque es la cosa desde que vivo en México hace 15 años es la pregunta que más se ha respondido soy argentino no soy argentino perfectamente podía decir soy argentino y se me terminé ganando por eso muchas gracias gracias